Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión quiero dar un consejo a esas personas que han caído en el bucle infinito de DistroHooping. Ya que instalan una distribución en su máquina física, la aprueban, ven que hay cosas que no les gustan o que fallan y cambian a otra distribución. Esa nueva distribución corrige aquello que no les gustaba o que fallaba del anterior, pero entonces otros fallos y otras cosas que no les gustan vuelven a cambiar. Y así sucesivamente. Y caiga en un bucle infinito que, bueno, en algunos casos deriva en Artaco y en vuelta Windows. Este consejo no lo doy con aire de superioridad y nada por el estilo, sino más bien basándome en mi propia experiencia personal. O sea, yo he estado haciendo DistroHooping durante mis primeros 12 años como usuario de Linux. O sea, yo ahora he hecho la vista atrás y me digo, yo estaba loco, vamos, o sea, yo estaba loco. Y para sentarme he necesitado de cierta ayuda. Y bueno, ya que ha pasado unos pocos años y me ha sentado en la distribución Fedora, obviamente, me gustaría dar un consejo a esos usuarios que han traspasado la línea que, en diferencia de la investigación, de la exploración y de la indagación para descubrir el sistema operativo Linux que mejor se ajusta a su necesidad del DistroHooping compulsivo, ¿no? Y claro, a esas personas yo les recomiendo que se pregunten qué quieren de un sistema operativo. Así, en genérico, en general. O sea, que se olviden, que se abstraigan de Linux. Y que se pregunten eso. ¿Qué quieren de un sistema operativo? O sea, ¿quieren automatización? ¿Quieren control pormenorizado? ¿Quieren que esté fuertemente centrado a una tarea específica? Esa es la verdadera pregunta que tiene que empezar a hacerse ese usuario que ha caído en el bucle infinito de DistroHooping. Por ejemplo, si lo que busca es un escritorio automatizado, lo suyo sería que se centrará, no sé, en Popoes, en Manjaro, en Fedora. Si busca un control pormenorizado, tiene como opciones Arch Linux, a Gentoo, a Void. Y bueno, ya sobre tarea específica, como hay tantas cosas, ya las opciones, pues, bueno, aumentan, ¿no? Pero ahí está la cuestión, o es el primer paso que hay que dar si se quiere romper el bucle infinito de DistroHooping. Si uno está metido en él o ha caído en él, ¿no? En mi caso personal, como he dicho, he necesitado de cierta ayuda, más concretamente de José Pomerol, mi jefe en MuyLinux, que me recomendó en el año 2019 volver a Fedora. Y bueno, la verdad es que se me dio por probar Fedora 31 Workstation y quedé realmente impresionado. Es cierto que este Sarto no podría haberlo dado si no hubiese vuelto a Radeon como tecnología de gráfico, ya que Fedora no convive muy bien con el driver privativo y oficial de NVIDIA. Pero sí, la verdad es que en el año 2019 Fedora 31 Workstation, digamos que consolidó, ¿no? Un camino que empecé a recorrer en el año 2016 cuando empecé a hartarme de modificar y de personalizar el sistema operativo. De hecho, desde ese año, desde el año 2016, a nivel de tema estético, lo único que he cambiado ha sido en Ubuntu 1804 el tema Ambience por Yaru, ya que Ambience luce horrible en non-cell. También he cambiado entre los temas oscuro y claro de brisa, de cada plasma, y más recientemente entré en los temas claro y oscuro de Aguaita. Empecé al oscuro en el portátil y al claro en mi equipo de sobremesa y ya está. O sea, a nivel de modificación estética del sistema no he hecho nada más y la verdad es que desde ese año me empezaba a dar pereza, ¿no? Lo de modificar el sistema operativo, el tener que estar encima de él para mantenerlo, para hacer cosas. Así que Fedora, digamos, que fue mi oasis para, digamos, consolidar esa vía de la pereza y como he dicho en más de una ocasión en estos canales, ¿no? Mi involución como usuario de Linux. Es cierto que el año pasado cambié de sistema operativo, no de distribución, a desarte de Fedora Workstation a Fedora Silverblue. La verdad es que estoy muy contento porque Fedora Silverblue, digamos, que ha reforzado, ¿no? Esa línea, ¿no? O ese camino que estaba recorriendo, ¿no? De buscar un sistema operativo cuyo mantenimiento fuese mínimo. Es cierto que Fedora Silverblue, debido a que no hay un gestor de paquete gráfico para RPM OSTRI, necesita de consola para ser configurado, pero una vez hecho todo eso, o sea, una vez configurado, la verdad es que su mantenimiento es de risa, o sea, es de risa. Puedo estar semanas sin abrir una consola de línea de comando y yo enciendo el sistema, lo utilizo. De vez en cuando abro un software para actualizar alguna aplicación Flatpak que se ha quedado un poco atrás y actualizar obviamente la imagen base del sistema. Y nada más, o sea, yo ya no me preocupo de nada más y la verdad es que estoy muy relajado con Fedora Silverblue y la verdad es que lo agradezco. O sea, desde el año 2016 lo que yo he estado buscando en un sistema operativo Linux era automatización, o sea, automatizar lo máximo y que fuera lo más desatendido posible y bueno, por ahora Fedora Silverblue ha marcado el techo en ese sentido. Sin embargo, Fedora Silverblue no es un sistema operativo perfecto. Como herencia de Fedora, no convive muy bien con el driver privativo de NVIDIA. Tampoco es herencia también de la naturaleza Fedora, el rey del software. Es un sistema operativo muy hinchado y que consume recursos y en el caso de Silverblue todavía más debido a los gigantecos runtimes que se cargan a través de Flatpak, ¿no? El propio Flatpak necesita todavía madurar para hacer una alternativa plena a los formatos tradicionales de paquete, ¿no? O sea, como veis, Fedora Silverblue no es un sistema operativo perfecto pero yo ya he asumido que el sistema operativo perfecto no existe es algo que yo nunca voy a encontrar ni nadie va a encontrar así que me he centrado, no sin ayuda, en aquello que yo más prefería, ¿no? que más buscaba de un sistema operativo y es automatización, o sea, automatización y que sea desatendido, ¿no? y bueno, explorando, no sin un empujón, así que gracias José he hallado a querer que mejor se ajusta a lo que necesito así que retomo la pregunta, o sea, ¿tú qué quieres de un sistema operativo? Eso es lo que tienes que preguntarte si has caído en el bucle de DistroHooping lo digo en serio, o sea, si has caído en ese bucle da un paso atrás pregúntate qué quieres de un sistema operativo y a partir de ahí empieza a buscar las opciones que mejor se ajusten e intenta convivir con esos defectos o esas cosas que a ti no te gustan ojo, obviamente hablo de detalles que no entorpecen tu producción porque si estamos hablando de un fallo o de un detalle que termina entorpeciendo tu producción lo sensato sería plantear cambiar el sistema operativo o el uso de otro sistema operativo que vaya mejor pero yo siendo consciente de los defectos de Federación del Grupo pues los he asumido, no entorpecen mi producción así que para adelante y espero que esto siga igual así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo hasta luego